Nueve distritos de la zona de Huarochirí quedaron bloqueados a causa del huaico por las fuertes lluvias de la zona. El deslizamiento de lobo y piedra cayó en la quebrada del Infiernillo, en la zona de Lúcuma Seca, en Santa Eulalia. Esos ciclistas lograron regresar del lugar del desastre y contar sus impresiones. Gracias. Está fuertísimo, hay un montón de roca, pero ahí están trabajando ya las máquinas. ¿Se ha caído todo el cerro? Sí, pero no solamente, hay como tres partes en donde ha caído el huaico. Tres tramos, ha sido fuerte el huaico. Sí, hay varios desprendimientos que hemos visto, pero no hemos pasado en el momento que ha caído. ¿En varios tramos ha caído el huaico? Sí, ha caído una piedra enorme que ha cubierto casi toda la vida. Ha dejado de llover dos días, pero hoy día ha sido impresionante para la gente porque no se esperaba de eso. Es una lluvia torrencial. Una lluvia bien torrencial. ¿A qué le ocurrió el hecho? Te voy a decir que un balde de agua es muy poco, pero ha sido fuerte. ¿A qué le ocurrió el hecho? El hecho ha ocurrido un cuarto para las cuatro de la tarde. Además, el huaico causó fuertes estragos en las vías con el desprendimiento de lodo y piedra que impedían por completo el paso a los distritos de Callahuanca, San Pedro de Casta, San Juan de Iris, Laraos, Huanzo, Huanchupampa, Carampona, San Jerónimo de Punac y Santa Eulalia. Maquinaria pesada tuvo que llegar hasta diferentes zonas de la carretera para empezar a trabajar con el desprendimiento de rocas y poder despejar las vías por la cantidad de personas que quedaron varadas en medio de la carretera. Varias zonas quedaron incomunicadas por horas hasta que después de la fuerte lluvia pudo recobrarse la señal de telefonía. Hasta el momento no se tiene certeza de cuántas casas han sido afectadas, así como tampoco las áreas de cultivo. Defensa civil se hizo presente, pero recién con la primera luz del día se podrá saber a ciencia cierta los daños ocasionados por el desastre natural.